Repasamos interesantes informaciones La actriz Marion Cotillard rompió el silencio y a través de las redes sociales manifestó su malestar por los rumores en medios que la ponían como responsable del divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie Los rumores ganaron fuerza debido a que Pitt y Cotillard estelarizan la película Aliados donde interpretan a una pareja y muchos medios empezaron a especular si había algo más allá de actuación entre los actores La actriz francesa que espera a su segundo hijo, fruto de su unión con el también actor Guillaume Kenneth enfatizó que usualmente no suele contestar a este tipo de rumores pero debido a lo insistente del tema tuvo que salir a desmentirlos Al final de su mensaje le deseó lo mejor de la suerte a sus colegas actores y les deseó la paz en medio de tan difíciles momentos Aliados estrenará el próximo año Sigamos con otro tipo de informaciones Alita Battle Angel, versión al cine del manga japonés Ha sumado a los actores Jackie Earhart-Haley y Ed Screen Los actores serán los antagonistas de la protagonista principal, Rosa Salazar quien interpretará a Alita una cyborg sin memoria que debe recordar su pasado con ayuda de un doctor que la salva del vertedero el cual será interpretado por Christoph Waltz La producción será dirigida por Robert Rodríguez y tendrá como uno de sus productores a James Cameron Alita Battle Angel se espera para el 2018 Más informaciones en los referentes estrenos venideros ahora sobre Thor Ragnarok actualmente en pleno rodaje La película ha sumado al actor Sam Neill para un pequeño rol La tercera entrega del famoso personaje de Marvel que será nuevamente encarnado por Chris Hemsworth también tiene a bordo a Cate Blanchett como Ella Anthony Hopkins regresando como Dean Tom Hildestown como Loki Tessa Thompson como la Valkyria Mark Ruffalo como Bruce Banner de Hulk y James Goldblum como el Grand Master Taika Waititi es el director de esta película que se espera para el 2017 y desde ya tiene mucha expectativa ¡Los mantendremos al tanto! Por último, El Rey León recibirá el tratamiento en live action según confirmó Disney y el que será su director, Jon Favreau La película aún no tiene fecha de estreno confirmada pero el propio Favreau hizo el anuncio en redes sociales y posteriormente fue confirmado por Disney Favreau viene de dirigir la exitosa El Libro de la Selva así que los estudios Disney consideran que es el apto para llevar esta producción al terreno del live action o acción en vivo tal como ha venido pasando con producciones como Cenicienta El Libro de la Selva y la próxima a estrenar La Bella y la Bestia Estrenada en 1994 El Rey León fue un éxito de taquilla y críticas inspirando una versión al teatro secuelas directas en video y una serie animada entre otros Aún no hay muchas novedades al respecto pero pronto conoceremos más de este ambicioso proyecto Recuerda que para toda la información del cine mundial puedes ingresar diariamente a www.boletodecine.com Ahí encontrarás noticias, avances, reportajes primeros vistazos y mucho más como los segmentos más importantes de nuestro programa en línea También allí en nuestro sitio encuentras la cartelera local la cual también puedes conocer vía móvil en la dirección m.boletodecine.com Pendiente a nuestras redes sociales para que ganes entradas al cine Sé parte de las mismas en las direcciones que ves en pantalla Comparte, danos me gusta, comenta y podrás enterarte de actualizaciones y las promociones que te llevan gratis al cine Reporta sintonía con el hashtag que aparece en pantalla y dinos desde dónde nos sintonizas Disfruta ahorrando en todos tus estrenos con el 2x1 de Cinemark que te permite dos entradas por el precio de una Revisa las bases y condiciones en nuestra sección de promociones y comienza a ahorrar Cinemark únicos en Panamá con la tecnología XD está en sus modernas salas en Albrook Mall Los Pueblos y Multicentro Vive la experiencia Cinemark Coletodecine.com tendrá personal al fascinante mundo del cine